¿Ustedes entienden que esto es un p*** laboratorio? Hace unos días, Fede descubrió un laboratorio bajo su casa Así que en este video veremos cada detalle de cada objeto que encontraron en el lugar Además de los posibles experimentos que llevó a cabo el departamento mental demoniaco Esto no es para operar, cabrones Esto es para abrir c*** y limpiar Luego de sospechar que había alguien en el baño de su patio Fede y sus amigos decidieron inspeccionar Y cuando rompieron el piso, encontraron una puerta secreta Que los dirigió a través de unos túneles a un laboratorio muy grande El cual pertenece al departamento mental demoniaco ¿Qué? ¿Qué? ¡No mames, cabrón! ¿Qué p*** murió? ¡Es un p*** laboratorio esto! Es el soterno del mapa ¿Qué p*** lo que es? Cabe mencionar que desde octubre del 2023 Fede encontró estos planos en casa de Luli Y en ese momento no entendía por qué los baños estaban señalados O sea, esta parte de acá son los baños ¿Donde encontramos la ropa la primera vez que nos mudamos? Sí O sea, ahí hay un túnel Al inicio vemos una mesa con distintos recipientes Que según sus signos, algunos son muy tóxicos Aunque otros parecen tener diferentes órganos de cuerpos Por ejemplo, uno dice caso clínico mayo 2016 Y uno bastante reciente, abril 2024 ¡Mira esto! ¡Ay! ¡Son órganos esas madres, cabrón! ¡No son eso, güey! ¡No mames, de quién, cabrón! ¿Con quién están experimentando? Además se ve una maleta con cables conectados La cual ha de tener funciones médicas También encontró una bata del doctor Lizárraga Lo cual deja a dudas si el doctor está vivo aún Y siempre trabaja en el mismo lugar Ya que como vemos, esta bata se ve bastante nueva Y si fuera antigua, se miraría bastante deteriorada Y abandonada También vemos máquinas con el logo del departamento metal demoníaco Además una especie de cabina En la cual ponían de pie a los pacientes Lo metían ahí Para llevar los procedimientos que hacen en este laboratorio Además si nos fijamos bien Adentro parece estar una bata azul La cual demuestra que metían a gente ahí En medio del laboratorio Se encuentra una mesa terrorífica Ya que se podría creer que es para llevar a cabo cirugías Pero realmente no parece nada de esto Sino que parece una mesa para sacrificios Ya que vemos que tiene un líquido bastante feo El cual podría ser sangre o algún otro fluido Esto no es para operar, cabrón Esto no es para operar Esto es para abrir Y limpiar También vemos máscaras con cuernos Estas máscaras han llamado bastante la atención Ya que si recordamos Las máscaras de los payas soldados Fueron desechas En un video que subió Fede Visitando la página de la web que compró Así que estas nuevas máscaras Se parecen un tanto a la de los payas soldados Con la diferencia que estas tienen cuernos Y los cuernos podrían significar Los cuernos de alfa Boludo, mira esto, por favor Que son esas mierdas, cabrón ¿Se dan cuenta de esto? Son los cuernos Que tiene p*** de palmas Recuerden más que al parecer Alfa fue el que terminó con todos los payasos Y también con los payas soldados En otra de las mesas Había una calavera También había unas tijeras Libros sobre el cerebro Papel higiénico Algodón Y toallas Obviamente estos para llevar a cabo las cirugías Ya que todo este tipo de instrumentos Se utilizan para llevar a cabo Este tipo de procedimientos Y pues al parecer Nadie ha limpiado el lugar O simplemente nunca lo limpian También vemos algunos botes sucios Que se ven bastante viejos Los cuales podrían tener Los diferentes líquidos que usan En estos diferentes proyectos También un locker Encontraron unas carpetas Las cuales tenían información de Alfa, Beta, Omega y Gamma Lo cual posiblemente Fede en un futuro Nos enseñe en un video Que información trae sobre ellos Esto no es Alfa o Beta Beta cabrón Si es Beta güey Son puros ¿Por qué salga Beta? Encima de este Lo que era vio en radio antiguo Y también vemos un dibujo De evolución del ser humano Además dentro de ahí Encontraron Hedrografías de pulmones También de una mano Y obviamente muchas de estas cosas Se las llevó Fede junto a sus amigos Para poderlas analizar con tiempo Y así sacar más teorías Y entender un poco más Lo que está pasando Al lado del laboratorio Encontraron una pequeña habitación La cual dentro de ella Se encuentra una camilla Ahí posiblemente pongan A los enfermos O a los que no han hecho alguna cosa Para que se recuperen O simplemente para tenerlos ahí La cual fue bastante perturbadora Pero lastimosamente Fede Solamente la enfocó Y no quiso entrar También encontraron Un mapa gigante El cual tenía muchas ubicaciones Señaladas Como por ejemplo Tonopá El cual es el pueblo En donde se encuentra El hotel de los payasos Que recordemos que Fede Ha visitado dos veces Y en la segunda vez que fue Encontró la tumba Al doctor Dizarraga Así como su diario Y su maletín personal Está marcado El lugar del Clown Hotel Está marcado Uruguay Otro lugar que está seleccionado Es Argentina Uruguay Ciudad de México Y Chile Posiblemente Argentina Sería por Ian Lucas Uruguay por Fede Ciudad de México Porque ahí viven Y Chile pues no se entiende No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Es una p*** red Es una p*** red Vámonos ya ¿Qué es esto? ¿Qué? Mira, mira, mira También encontraron Un probador de transiciones Muy antiguo Algunas cámaras Con las cuales los espían Además un casco El cual se pone en la cabeza Y este tiene muchos cables Con el cual podrían llevar a cabo Muchos experimentos Muy parecido a las series Que hemos visto en Netflix Donde conectan cables a tu cerebro Y empiezan a practicar con ellos Bien listo Cuidado, boom Cuidado No sabes si esa manera es Es que sin como Es como Aquí está conectado, cabrón Es como para ser p***o Botomíazo para volver loco a alguien, güey Es que esto es increíble, güey Oscar, uno del Club Misterio Encontró unas llaves Las cuales podrían ser las que están faltando Recordemos que cuando fueron Al Hotel de los Payasos Encontraron una imagen Donde había muchas llaves Además de que en el diario El doctor Lizárraga Él mencionaba muchas llaves Y Fede encontró alguna de ellas A lo largo de los videos Hay que llevarlas Hay que llevarlas Lo que sea, lo que sea Ustedes entienden que Esto es un p***o laboratorio Es un f***ing laboratorio Así que no estoy seguro Si con estas llaves que encontraron Se completan todas Pero son bastante importantes Ya que tienen mucho que ver Con el doctor Lizárraga Y la payasa Luli Encontraron también un químico Llamado hidroquinona Y según lo que se dice Se utiliza para quitar las manchas De la piel Salisato de sodio Se supone que es para neutralizar La inflamación Y sangrado de estomacal Además de problemas respiratorios Su olfato de sodio Este pruebe por mover compulsiones Lo cual le explicaría Por qué a Luli le da muchas compulsiones Pues eso fue lo que dijo El doctor Lizárraga En una de las páginas De su diario Ve todo esto Como madres de investigación Hidroquinona Salisato de sodio Su olfato de sodio Ve esto Ajé, joder Estando ahí también encontraron Un envase con líquido negro El cual podría ser El líquido que da Dindón A Fede y sus amigos Y también el mismo líquido Que llegó en la caja De la adicuero Esto no es como El líquido negro Que nos mandaron En la caja misteriosa Se parece muchísimo Obviamente encontraba Más libros de cirugías También una silla de ruedas Seguramente para los pacientes Que ya no pueden caminar Por haberles hecho Tantas cirugías Esto es un laboratorio Enactivo ¿No? Esto sería reciente Ve Son batas De doctor Eso es sangre No, no Es que asco Cuidado, cuidado También una computadora La cual posiblemente Sea el doctor Lizárraga O el departamento mental demoníaco Y adentro de ahí Ha tenido una carpeta de MD Con información De unos videos En donde dice Que hay varios videos De alfa Pero también de Doofy Y si ponemos atención Hay muchos alfas Lo cual da mucho sentido A la teoría De que realmente No solo ha existido un alfa Sino que han existido Más de 10 Y también como vemos De Doofy Hay bastantes Doofys La cual la teoría Es que son bastante Doofys Interpretados Por distintas personas O personajes No Es el doctor Lizárraga Recordemos que Fede Decidió ir a este lugar Luego de que llegara a su casa Una caja Con el traje del payaso Azazel El cual al parecer Fue quemado por alfa Y posiblemente lo haya quemado Ya que Azazel Intentó ayudar a Fede Cuando estos fueron A la casa de la página De la Dicueve ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Lo quemaron, cabrón ¿Qué le hicieron? ¿Qué le quemaron? Les dije No, 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 no Alfa no se me ha quemado Se tiene el dolor quemado ¿Qué tiene eso, amigo? Huele a podrido, güey Me decían mierda, boludo Y cuando estaban en ese momento Que no se lo podían creer Empezaron a escuchar ruidos Y cuando fueron al patio Vieron que la puerta del baño Estaba abierta Así que Fede se dirigió Al lugar corriente ¿Qué carajo? ¿Qué le hagas? ¿Qué? ¿Qué le hagas? ¡Ey! 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 Y bueno gente Este aquí el video Comenten sus teorías Comenten qué piensan De este laboratorio Y si creen que hayan pasado Cosas malas o no También me gustaría que comenten Si piensan que el doctor Lizarraga está vivo Y si es aliado o no De Alba Gracias a cada uno Por ver el video Yo soy Almos Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!